TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en su ciudad. Comenzaremos con la capital de última esperanza, Puerto Natales, que tendrá un cielo nublado con lluvia moderada y vientos de mediana intensidad, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 4. Para el Parque Nacional Torres del Paine, el día de mañana estará nublado con chubajos de nieve y vientos noreste de hasta 50 km por hora, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 3. Visite nuestro showroom de Rica Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para la ciudad de porvenir el día de mañana, que tendrá cielo nublado y viento débil, con una temperatura mínima de 2 grados y una máxima de 5. Para nuestra ciudad de Punta Arenas, el día de mañana se espera que el clima esté nublado con chubascos débiles durante el transcurso del día, con una temperatura máxima que no alcanzará los 7 grados. La máxima tecnología en reparación automotriz, ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto, Servisur Bochcar Service, tu mejor opción, Balmaceda 649. Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams el día de mañana, que estará nublado matinalmente, variando a nubosidad parcial hacia la tarde, con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 3. Para la península antártica chilena, el día de mañana estará nublado durante la mañana, variando a nubosidad parcial en la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará unos increíbles menos 8 grados y una máxima que no superará los menos 1. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruferde, ubicada en Bories 990. El central para mañana nos recuerda a Hilda. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Sigan en compañía de su canal TV Red. 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 Sigan en compañía de su canal TV Red.